Ya corre el aire y soy feliz Y siento que las cosas ya comienzan ahí No lo dudé, no tengo rabia de ti No te deseo ningún mal Ni que te parta ningún rayo Que es lo más normal No lo dudé No tengo rabia de ti Si que es un cara tortú Cara tortú Cara tortú de acá Aléjate ya de mí Que yo no pienso en lo peor Que estás tragante comiendo un bíblico Que el rojo por favor Olvídate ya de mí Olvídate ya de mí Y ahora que sí te he visto Tu cara feliz Tu cante no advertí No decir yo Si no estás leal de mí Carra tortú Carra tortú Cara tortú de acá Aléjate ya de mí Y ahora da igual Si esta parte Engañas o trabajas Téjete otra vez Tu telita de araña Busca por favor Gente de tu calaña Que perdonen la tortura Cuando hablamos de ti Cara tortú Carra tortú Carra tortú Carra tortú Alejate ya de mí Los 1, 15, 12 Tío por favor Carra tortú Carra tortú Carra tortú Carra tortú Alejate ya de mí Si que ha hecho un Carra tortú Tu Carra tortú Carra tortú Carra tortú Alejate ya de mí Apártame tu nariz No queda sitio pa' ti Olvídate ya de mí De mí Yeah De la fecha de mí ¡No queda fricha! ¡No queda fricha! ¡No queda fricha! ¡Vamos, vamos! ¡No queda fricha de mí! ¡No queda fricha! ¡No queda fricha!